Los rumores eran ciertos y Resident Evil Reverse se retrasa y ya no saldrá junto a Village, Sony no anticipa una mejora en la producción de PlayStation 5 y un reciente reporte confirmó que PlayStation 4 es la consola que más juegos ha vendido en la industria y los videojuegos. Yo soy Franco y te contaré estas noticias y mucho más en esta KikoGamers News. Inicialmente Resident Evil Reverse iba a salir con Resident Evil Village la próxima semana. Este era un multiplayer online donde íbamos a poder jugar con varios personajes de la franquicia como Leon, como Chris y muchos otros más. Durante la semana surgió el rumor de un posible retraso y lamentablemente Capcom lo confirmó y dijo que este juego saldrá en algún punto de verano 2021. Es decir verano para los amigos que están en el hemisferio norte como nuestros amigos de México pero para Latinoamérica debe ser a mediados de invierno, o sea yo calculo que julio, agosto puede ser. Y esto fue actualizado por la compañía japonesa en su web oficial y sin darnos una fecha específica de su lanzamiento. Lo único que recalcaron es que esta expansión seguirá siendo gratis, o sea sin costo adicional para los que hayan comprado Village. Capcom no dio mayores explicaciones sobre este hecho pero recordemos que en el beta de la semana pasada tuvo que suspender temporalmente los servidores de Reverse debido a varios problemas que experimentaron con sus jugadores. Parece ser que básicamente este retraso se debe a problemas técnicos y bueno es mejor que se posponga su lanzamiento para que puedan afinar estos detalles y nos entreguen una experiencia completa. Y no se olviden que la próxima semana sí o sí el 7 de mayo sale Resident Evil Village para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X, S y PC. Y por supuesto acá en Gecko Gamers le vamos a traer la cobertura completa de este gran juego. De hecho uno de los problemas más grandes de esta nueva generación es la escasez de PlayStation 5. Incluso el día de hoy empezaron la preventa de estas consolas en China y se agotaron en solo 20 minutos. Y claramente la pandemia afectó significativamente esta producción, más que nada por los componentes que se necesitan. Y no solo afectaba a PlayStation 5, también otros productos tecnológicos. Y bueno, la mala noticia es que Sony dice que esto no va a cambiar mucho durante los próximos meses. Esto nos pudimos enterar gracias al reciente reporte financiero donde Hiroki Totoki, director financiero de la compañía japonesa, comentó que su meta es que el PlayStation 5 venda más que el PlayStation 4 durante el segundo año de la consola. Pero se cuestionó si podrían aumentar drásticamente su producción, respondiéndose a sí mismo y diciendo de que no, no es probable hacerlo. Y como les comentaba, la cadena de producción sigue quedándose muy por debajo de la demanda actual. Totoki también comentó que estos problemas en la producción se deben al desabasto de componentes electrónicos, que es uno de sus más grandes problemas, pero que ya están trabajando en posibles soluciones. Como por ejemplo, encontrar un segundo recurso o cambiar el diseño para ajustarse a lo que pueden conseguir. A pesar de todos estos problemas, el PlayStation 5 se sigue vendiendo muy bien, incluso alcanzó a las 8 millones de unidades vendidas y superó la marca de PlayStation 4 en el mismo periodo. Y hablando del PlayStation 4, es súper importante recalcar que Sony ha hecho un excelente trabajo en el catálogo de esta plataforma. Tiene exclusivos muy buenos que han pintado y han formado la identidad de la marca. Y no por nada, se ha convertido en la consola que más juegos ha vendido en la historia de los videojuegos. Desde su lanzamiento a finales del 2013, ha vendido 1.5.577 millones de juegos de PlayStation 4 a clientes de todo el globo. Superando el récord que antes lo tenía el PlayStation 2 con 1.5.537 copias vendidas. Pero no creo que esto quede acá, sino seguirá creciendo conforme en el tiempo, pues hay varios usuarios que siguen teniendo PlayStation 4 y por lo menos durante los dos primeros años de la nueva generación, seguirán saliendo juegos para esta plataforma. Recordemos que PlayStation 4 ha vendido 115.9 millones de consolas, por lo cual hay bastantes personas que siguen jugando en su PlayStation 4. Y esta es una de las razones por las que los juegos de Sony siguen saliendo tanto para PlayStation 5 como para PlayStation 4. Y está bien, pues esto va a seguir haciendo que la industria crezca y poco a poco irán pasando los usuarios de PlayStation 4 a PlayStation 5. Y en nuestra sección de Noticias Express tenemos que Sony reveló que la compañía tiene la intención de invertir casi 200 millones de dólares en títulos exclusivos a lo largo del siguiente año. Y así lo firmó el CFO de la compañía con la intención de fortalecer aún más el software interno. Y siguiendo con PlayStation, Neil Druckmann, director de The Last of Us, reveló por qué cancelaron la película de este juego. En un podcast contó que este proyecto fue abandonado porque se encontraba demasiado centrado en la acción y no tenía la esencia del juego. Y también comentó que él preferiría enfocar más en los personajes y en la intimidad de estos. Algo que se puede lograr con el tiempo y espacio suficiente que proporciona una serie de televisión. Lo cual terminó siendo real, pues recordemos que The Last of Us está grabando un piloto para su serie en HBO. A mediados de este año, iba a llegar Fall Guys a Nintendo Switch y Xbox. Sin embargo, esta semana confirmaron que no será el caso, pues esas versiones serán retrasadas. Y mediante un comunicado, Mediatonic reveló que esta decisión fue tomada ya que el equipo quiere implementar el crossplay entre todas las versiones. Y que esto le tomará mucho más tiempo de lo que pensaban. Pero eso no significa que no seguirán creando niveles, skins y dándole soporte a este genial juego. Y siguiendo con los free to play, siempre es importante hablar de Fortnite y su presencia en la industria. Siendo este uno de los más exitosos de todos los tiempos. Mediante documentos oficiales de Epic, se reveló que el PlayStation 4 es la consola que más dinero genera para la compañía por Fortnite. Responsable del 46.8% de los ingresos entre marzo de 2018 y julio del 2020. El resto se lo dividió Apple con 7%, Xbox One con 27.5% y lo restante que es el 18.5% distribuido entre Switch, PC y Android. Y para cerrar las news, una gran noticia para todos los fans de Among Us que quieren jugar este título en las consolas de PlayStation. En el más reciente State of Play se reveló que llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 este mismo año. No se confirmó la fecha exacta de su lanzamiento, pero sí pudimos ver que hay un traje inspirado en Ratchet & Clank. Y estas fueron las noticias más importantes de la semana. Cuéntanos en los comentarios tu opinión sobre estas. ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te pareció más interesante? No te olvides de dejar tu like si te gustó el video. De compartir con tus amigos para que estén súper enterados de todas las noticias de videojuegos. Y suscribirte porque se viene muchísimo más aquí en Gecko Gamers. ¡Suscríbete al canal!